El plan Caracas Socialista Felicitar al pueblo de Caracas, felicitar al pueblo de Catia por el inmenso triunfo que recibió la propuesta de futuro de la enmienda constitucional y el ingreso glorioso a este nuevo periodo histórico a todo el pueblo de Venezuela. Felicitarlo a usted, Presidente, a su gobierno, felicitarnos a todos nosotros. Usted cuando hablaba de esa edificación, precisamente, esa edificación es una edificación de la Alcaldía de Caracas, que estaba entregada en comodato a particulares. Y es una institución, uno de los nueve mercados municipales que tiene el municipio de Libertador. Ya fue recuperada para el municipio y el último piso va a ser destinado para crear núcleos socioproductivos con los consejos comunales, para que los consejos comunales produzcan allí bienes que puedan ser comercializados en esa misma zona. Perdóname, Jorge, que te interrumpa. Fíjense, eso me parece vital. Eso es una respuesta maravillosa a la pregunta que yo voy a hacerle ahora a todo compañero o compañera. ¿Dónde está el socialismo? Mire, Presidente, que necesito unos recursos. Mire, que tengo esta idea. Bueno, ¿dónde está el socialismo? Y yo le pido que todos se hagan la pregunta. ¿Dónde está el socialismo? Recuperar eso de manos privadas ya es un primer paso hacia el socialismo. Porque eso es propiedad social. El capitalismo se fundamenta en la propiedad privada. El socialismo no niega la propiedad privada, no. No. Solo que el socialismo se fundamenta en la propiedad social. Es la propiedad de todos. La propiedad de todos. Entonces, tú me dices que en el último piso van a ser... A ver. El último piso está completamente libre y allí vamos a hacer unos núcleos socioproductivos con los consejos comunales de este eje de Pérez Bonalde y con el eje de Gramoven para que allí los consejos comunales puedan hacer algún tipo de actividad productiva que pueda... Por ejemplo, ¿cuál actividad productiva? Artesanía, hilandería, zapatería, que es una tradición de Katia y que se pueda expender en los pisos de abajo. Hay zapateros aquí, zapatera, zapatera. ¿Tú eres zapatero? Ajá. ¿Tú eres el zapatero? Artesano. Artesanía, hilandería, que es una tradición importante en Katia. ¿Y de dónde va a traer la tela, el hilo y eso? La materia prima, ¿verdad? Claro. Ajá. Continúo, presidente. Está bien. El plan de la Caracas Socialista implica ocho programas básicos. Esos ocho programas básicos para iniciarse en el mismo mes de marzo a través de la discusión en cada una de las localidades con los consejos comunales, con los órganos del Poder Popular, a través de la parroquialización de la Alcaldía de Caracas en 31 alcaldías parroquiales. El primer punto, el primer programa es la transformación... ¿Cómo es eso de alcaldías parroquiales? Bueno. Pongan cuidado al alcalde, pongan cuidado. Ajá. Caracas tiene tres millones de habitantes, tiene 22 parroquias y solamente la parroquia Sucre, donde se encuentra Katia, tiene casi 800 mil habitantes, más que muchos municipios del país. Hemos dividido a Katia en 10 zonas, en 10 ejes y al resto de las parroquias, como planteó usted el 30 de noviembre, cuando la toma de posesión de la alcaldía, la hemos considerado como si fueran mini municipios y vamos a transferir el poder a cada uno de esos 31 alcaldías parroquiales para que sean los consejos comunales, los órganos del poder popular, los órganos culturales, los medios de comunicación de base, quienes tomen las decisiones y discutan las decisiones. Que las decisiones de Katia se tomen en Katia y no en la Plaza Bolívar. ¿Y dónde quedan ahí las comunas? Correcto. ¿Dónde quedan las comunas? El planteamiento que queremos hacer nosotros es, a su vez, esos 31 sectores, dividirlos en 70 ejes comunales y contener en cada uno de esos ejes comunales más o menos 3 a 4 comunas. De manera que, desde la parroquialización, en un lapso de 6 meses, pasaremos a la comunización por vía de la conformación de 70 ejes comunales en la medida en que se vayan creando las comunas en las distintas zonas. Todo el poder para el pueblo, a través de las comunas, los ejes comunales, alcaldías parroquiales. Me parece maravilloso el plan. Sigue, por favor. El primer plan implica la transformación integral de los barrios de Caracas. En eso vamos a intervenir, en primer lugar, la recuperación del drenaje natural para que pueda disminuirse de forma importante el riesgo y se pueda rescatar el espacio público. Cuando corrijamos el drenaje natural, podremos también recuperar las viviendas en riesgo, sustituir ranchos por viviendas dignas y tratar de intervenir de forma integral todo el barrio con experiencias de autoconstrucción y con los consejos comunales y con recursos que se le bajen directamente a los consejos comunales. Fíjate, fíjate, Jorge. Allá una de las cosas buenas, de las cosas buenas que hizo sin duda muchas, y desde aquí quiero saludarlo a Juan Barreto, el exalcalde mayor. Allá en la avenida Lecuna, al final de la Lecuna, están lo que yo llamo las villas de Juan Barreto. Yo di instrucciones de que estudiáramos en otros barrios de Caracas el terreno, las condiciones para replicar eso. Hay un arquitecto que es Meléndez. Sí, Michael Meléndez. Tienen mucha iniciativa, mucha inventiva. Yo lo conozco y estuvimos allá inaugurando esas villas. ¿Ustedes han visto eso allá, donde termina la Lecuna? La Varal, jefe, la Varal. Perdón, la Varal. Al final de la Varal y comienza la Cota Mil, ¿han visto eso? Eso eran unos galpones ahí. Eran unos contenedores, donde tenía a esa gente metido como sardina en lata, desde hace casi 30 años. Ahora vean ustedes las villas, así se llaman. ¿Dónde, Ramón, se adelantó eso? En algunos sitios de Caracas, que estuviéramos listos para arrancar con eso. Farruko, ¿tienes algunos espacios listos ya, que ya se haya hecho el estudio de suelo, el proyecto, pues ya de ingeniería? Hay uno, presidente. A ver, Farruko. Vamos a tener que poner una fábrica de micrófono aquí en Venezuela. Esos bichos importados, no sé. Ya va. Vamos a oír a Farruko aquí un momentico. Presidente, hay un trabajo continuado. Lo había comenzado el vicepresidente Carrizales, cuando era ministro de Vivienda, avanzó muchísimo. Se siguió avanzando posteriormente. Ahora está también la alcaldía Libertador. También el Palacio está colaborando en eso. Hay un gran inventario y es evidente que hay muchísimo espacio para hacer todo lo que queramos. Bueno, yo quiero ver pronto, Ramón, los proyectos, pero específicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los cálculos de los recursos, a ver por dónde arrancamos. Y que eso se incorpore al proyecto Caracas Socialista, que está explicando el alcalde. Adelante, por favor, señor alcalde. Arrancaremos con los siguientes barrios en el mes de marzo. Barrio La Cubana, en Catia. Lomas de Urdaneta, en Catia. Aguasalada, en La Pastora. La Asequía, en San Juan. San Agustín del Sur, en San Agustín. Bicentenario, en Antímano. Barrio Kennedy, en Macarao. Barrio 70, en El Valle. Barrio Brisas del Paraíso, en El Paraíso. Y Barrio Santa Rosa, en El Recreo. Santa Rosa es un buen ejemplo de cómo se ha maltratado la propiedad social. La gran mayoría de los terrenos que están cerca de la avenida Libertador, al lado de la avenida Libertador, le pertenecen al municipio Libertador. Y en este momento están tomados por chiveras, por autolavados, por talleres que fueron irregularmente tomados de la propiedad de la alcaldía. Allí perfectamente caben las urbanizaciones que nos permitirían construir el tipo de vivienda de la Caracas Socialista. Viviendas bajas, de pocos pisos. Claro, fíjate, Jorge. Esos terrenos que son del pueblo hay que recuperarlos. Hay que recuperarlos. Aquí mismo en Catia hay muchos galpones viejos por ahí. Correctamente. Mucho. Aquí está una meseta. Catia es una meseta. Por cierto, donde Huaycaipur dio una gran batalla y derrotó a las tropas españolas en la meseta de Catia. Entonces, aquí en Catia hay mucho terreno también, en toda Caracas. Entonces, con esos señores que tienen chiveras, chiveras, a veces galpones vacíos, bueno, hay que llamarlos y hacer con ellos una negociación. Ese sí es el diálogo al que nosotros atenderemos siempre. Pero por ahí andan algunos escuálidos hablando que, bueno, el diálogo, que es la hora del diálogo. Para nosotros la hora del diálogo es todas las horas de todos los días. Es el diálogo con el pueblo. Es el diálogo con la gente seria. Es el diálogo con la gente responsable. Es el diálogo con los estudiantes, con las mujeres, con las comunidades, con los gobernadores y alcaldes que quieran trabajar de verdad. Pero a la oposición que anda ahora llamando a diálogo, bueno, el diálogo tipo pacto de las cúpulas, aquí se acabó. Aquí se acabó el diálogo de las cúpulas espaldas del pueblo. El diálogo nuestro es todos los días con los que quieran de verdad trabajar por el pueblo y con el pueblo obedeciendo al pueblo. Entonces hay que llamarlos a diálogo, Carrizales. A los que tienen esa chivera. Mira, por allá, por allá, por donde está el núcleo Fabricio Ojeda. Eso queda aquí en, donde está, ¿cómo se llama? Gramoven, aquí cerca, Gramoven. Gramoven. Aquí cerca. Eso es de esta parroquia. Sí, sí, correcto. La parroquia Azucre, Gramoven. Ahí está, ¿cómo se llama? Jesús Obrero, por ahí. Correcto, la universidad. Bueno, yo desde el aire veo muchas cosas. Cuando voy en helicóptero por ahí doy vuelta. O por imagen de satélite. Ahí hay un terreno grande que es estacionamiento privado de una empresa que vende refresco y cosas de estas. Y es un terreno bien grande. Así es. Esa gente hay que sacarla de ahí. Que se vayan a estacionar sus camiones en las afueras de Caracas. No ahí, donde no hay ni espacio para el pueblo. Tú ves los ranchos en la ladera. Corriendo riesgo los niños, las mujeres, los hombres y la familia. Tú lo ves desde el aire. Los ranchos en la ladera. Y allá en los planos, tremendo patio. Donde paran los camiones que venden refresco de una empresa privada transnacional. Eso hay que sacarlo de ahí. Por allá, por el valle. Por ahí, por la bandera, hay un saque piedra. Sí. Que contamina todo. Y ahí traen piedra y la muelen. Eso hay que sacarlo de ahí. Hay que negociar con ellos. Que se vayan para las afueras de la ciudad. Rescatamos esos terrenos. Para construir esos pequeños edificios. De los que hemos hablado. Y pequeñas unidades de trabajo productivo y socialista. Como los que ha nombrado el alcalde. Eso tiene que ser parte esencial del socialismo. ¿Dónde está el socialismo? Ahí está el socialismo. En la potencialidad del territorio y del pueblo. Pero hay que verlo y despertar el potencial. Jorge Rodríguez, adelante. Continuamos con rehabilitación de urbanizaciones populares. Eso quiere decir urbanizaciones en la parte horizontal de la ciudad. Espérate que allá están haciendo señales. ¿Qué señalan ustedes ahí? ¿Qué están señalando? ¿Están haciendo señas para allá? No sé. Sí, presidente. Esos son los compañeros de la economía informal. Que trabajaban en el boulevard de Catia. Ajá. Y que van a hacer. Se les va a construir el centro comercial en Don Pollo 22. Un centro comercial para que ellos estén allí. ¿Dónde queda Don Pollo? Aquí cerca, dos cuadras. El boulevard es este, ¿no? Sí, este es el boulevard de Catia. Está el boulevard. ¿El boulevard empieza aquí para allá? No, el boulevard empieza en la Plaza Sucre. Y termina dos cuadras más allá. Uno de los proyectos que tenemos es unir el Parque del Oeste. Que está de la Plaza Sucre, tres cuadras más allá. Peatonalizar esa parte para que se pueda venir la gente caminando. Desde el Parque del Oeste, terminando el parque. Hasta la Plaza Sucre. Y después caminar y continuar el boulevard, cuatro cuadras más arriba, hasta la Silza. Para que la gente, el 23 de enero, pueda bajar también y disfrutar del boulevard. Y tendríamos un boulevard para Catia y para el 23 de enero simultáneamente. ¡Qué bonito! Eso se llama socialismo. Recuperar los espacios públicos. Bueno, vamos a construir un edificio ahí en el terreno del Pollo 22. Un centro comercial para los trabajadores de economía informal. Ajá, y ese es un terreno que está hoy, ¿qué, baldío? Ese era un terreno privado que estaba baldío. La Alcaldía de Caracas lo afectó, lo expropió y lo adquirió para construir el centro comercial. ¿Y en cuánto tiempo vamos a construir ese centro comercial? Vamos a construir una feria, vamos a construir una feria transitoria que va a estar lista en cuatro semanas. Y el centro comercial en seis meses. Bueno, entonces ustedes un poquito de paciencia, ¿verdad? Vamos a hacer cuenta con todo mi apoyo la medida del alcalde. Cuenta con todo mi apoyo para que construyamos lo más rápido posible ese Pollo 22, 23, Pollo 22. Pollo 22. ¿Por qué llamarán eso Pollo 22? Bueno, un saludo a todos los trabajadores de la economía informal. Los buhoneros y buhoneras. Y gracias por su comprensión y su apoyo, hemos recuperado el boulevard de Catia para los catiense. Eso es algo muy bueno para la salud mental, para la seguridad colectiva también, para poder caminar por aquí. Hay que mejorar la iluminación, Jorge. Y hay que poner puestos de policía comunal para evitar los atracos, los crímenes, los robos, la inseguridad. Policía comunal, policía popular. Jorge Rodríguez, ¿qué te falta? Continúo con la rehabilitación de las urbanizaciones populares. Son urbanizaciones de edificios en la zona horizontal de la ciudad que deben ser refaccionados porque hace muchos años que no son atendidos. Por ejemplo, el 23 de enero, Casa Alta, Propatria, El Valle, Caricuao. A todas esas urbanizaciones arrancamos arreglándoles la fachada, arreglándoles la vialidad, las canchas, los parques, colocándoles los ascensores, haciéndoles la carpintería metálica, recuperando el espacio público. Eso también a partir del mes de marzo de este mismo año. Hay que hacer un empeño también en la jardinería. Correcto. Lo que ya yo dije hace un rato, hay mucho monte por ahí, en las laderas. Nosotros veníamos subiendo por ahí, por una calle de los Magallanes, por ahí. Están los flores. De los flores de Catia rumbo al 23. A mano izquierda hay una colina que está llena de montes, pero se pudiera poner bien bonita. Tiene árboles bonitos. Sembrar árboles, chaguaramos, árboles, los árboles más adecuados en esos espacios. En algunos se pudieran poner cultivos, pequeños cultivos, Jorge. Cultivos protegidos o al aire libre, organopónicos, etc. Sigue, Jorge. Correcto. En tercer lugar, Presidente, como usted lo había mencionado, utilizar la gran cantidad de terreno que tiene la ciudad de Caracas, que muchas veces está subutilizado. Caracas puede crecer, densificarse hacia arriba. Aquellos terrenos que tenemos de cementerios de autobuses, de chivera, muchas veces terrenos de forma irregularmente adquirido, pues deben ser rescatados y allí construir las nuevas comunidades socialistas. Proponemos al menos tres sitios para la construcción de esas tres comunidades socialistas. En primer lugar, Santa Rosa, en la avenida Libertador. San Juan, en el anterior parque industrial, cabe perfectamente una ciudad socialista donde pueda vivir toda la gente. ¿Dónde, dónde? En la parroquia San Juan, donde están las cochineras que estaban allí. Abajo hay un parque industrial abandonado. Ah, ¿cuántas hectáreas hay ahí? Hay aproximadamente ocho hectáreas ahí. Imagínate tú lo que son ocho hectáreas. Eso vale oro. Oro para el pueblo. Ahí vamos a construir, ¿qué? Una comunidad. Unas viviendas con las características que mencionó. Bueno, yo te estoy oyendo hablar a ti de todo eso y los recursos de la alcaldía. ¿Alcanzan para eso? Bueno, no, jefe. La alcaldía se compromete a poner el 30% de la recaudación mensual para eso. Y en la otra plática, ¿cómo va a poner usted? ¿Cuánto hace falta para arrancar ese proyecto ya? Digamos, para todo este año. ¿Qué estimado tienes tú de recursos? Porque eso es dinero. Que tiene que ser bien administrado. Sin corrupción. Sin burocratismo. Sin gastos innecesarios. Sin derroche. Hay que utilizar cada bolivita. Estirarlo. Que los administre la comunidad y el pueblo junto al gobierno. ¿Cuánto, Jorge? A ver. Nosotros tenemos la siguiente propuesta, presidente. Ajá. Que se elaboren. No, porque yo sé. Él está hablando de todo eso. Y al final me va a decir a mí. Porque él no tiene recursos para eso. La alcaldía no cuenta con esos recursos. Correcto. Pero el gobierno revolucionario tiene recursos que son del pueblo. Y vamos a administrarlo. Yo quiero apoyar ese plan socialista para Caracas. Para irnos preparando para el 2010 y 2011. Porque Caracas es la cuna revolucionaria de América. Caracas. ¡Viva Caracas! A ver, Jorge. La propuesta que nosotros tenemos, presidente. Utilizando la experiencia que se ha tenido con la creación de los fondos con países hermanos. Es que se cree un fondo para la Caracas socialista. Donde la alcaldía de Caracas ponga una platica que es nada más el 30% de la recaudación mensual. ¿Cuántos son 10 bolívares? No, jefe. Un poco más. ¿Cuánto más o menos? Son más o menos, aumentando la recaudación, van a ser más o menos unos... Son 200 millones de bolívares mensuales. Más o menos 60 millones de bolívares mensuales. Fuerte. 60 millones de bolívares fuertes mensuales. Mensuales. Ajá. Para este plan. Ajá. ¿Y entonces? El gobierno ponga el doble. ¿Están de acuerdo ustedes de que yo ponga el doble? Ajá. Y contra proyectos se va administrando el fondo y se va controlando cada trimestre. 120 sería el doble por 10 meses. Ya serían 1.200 millones. Ajá. 120. Comprometo para este año. Comprometo para este año mil millones de bolívares. Fuerte. Para este plan. Mil millones. Para el plan Caracas Socialista. Lo comprometo. Y arrancamos con 500 millones para el primer semestre y dejamos... Y para ese fondo. Y luego, en base al ritmo de ejecución, Jorge. Correcto. Y a la eficiencia. Además, yo quiero ver resultados tempranos. Tú me tienes que presentar resultados tempranos. Correcto. Ejecución y resultados rápidos. Y buenos resultados porque Jorge Rodríguez... Mire, yo sé que es un buen muchacho, eficiente, ya no tan muchacho. Y ahora con la participación del pueblo, del gobierno, las comunidades, vamos a hacer tremendo plan que sea ejemplo. Bueno, Jorge, entonces ya sabes. ¿Cómo no hace? Mándame la cuenta para aprobarte 500 millones para arrancar con ese plan. Y tú pones tu currutacos ahí. No, los recursos que tiene la alcaldía, que son modestos para un plan como este. Eh, adelante. Bueno, termino. Además, vamos a un sistema de mantenimiento integral de la ciudad que implique la limpieza integral, la recolección de la basura, el desmalezamiento, la siembra, la creación de unos ejes socioproductivos socialistas, de propiedad social directa o de propiedad social indirecta. Es decir, que las parroquias puedan ser propietarias de estos ejes socioproductivos. Y proponemos para arrancar un eje socioproductivo agrícola en el Junquito. Un eje socioproductivo de tipo de industria de irandería, confección, fabricación de calzado y artículos de cuero. Aquí mismo, en Catia, ya tenemos una instalación aquí en la silsa que nos permitiría arrancar de inmediato. Un eje para una creación de fábrica de circuitos impresos en la parroquia Santa Rosalía, en el cementerio. Un eje para la creación de industria metalmecánica, por ejemplo, una fábrica de repuestos para motos, que podría estar en la Yaguara, en la parroquia Antímano, y agregaríamos a eso la fábrica de Petrocasas en la parroquia El Valle, en Fuerte Tiuna, presidente. Mira, por ahí hay un eje, el que yo hablé anoche, porque lo he sobrevolado varias veces. Donde está el cementerio general del sur, ahí hay una colina, una línea, una colina, una, una, ¿cómo se llama eso? Una, una serie de colinas, pues, ¿no? Que se extienden, es una, como una fila, una fila montañosa, que se extiende hasta el hipódromo, eso pega con el hipódromo. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Según lo que yo veo, que le pusieron por encima, por toda la loma, las líneas de alta tensión de la electricidad de Caracas. Entonces, anoche le dije a Rafael Ramírez, que con la electricidad de Caracas, ahora socialista, cambiemos, bajemos esa línea de allí, y la coloquemos en otro lugar, o por otra ruta, y allí arriba, sobre lo que llamamos la cresta topográfica, abrir un camino, una carretera, y empezar a estudiar allí esas lomas, ¿no? Porque es una fila, repito, con buenas condiciones. Es una fila similar a la que tiene al frente, que es la del frente, es la de Fuerte Tiuna. Una fila que es la de Fuerte Tiuna, que son terrenos sólidos. Entonces, ahí pudiéramos, después de un estudio científico, hacer también unidades habitacionales y unidades productivas, un nuevo hábitat. Hay otro eje que te encomiendo. Uno le entra por allá, por la autopista, por la Panamericana, que va hacia Los Teques, saliendo de Caracas. A los pocos kilómetros, en el kilómetro uno, por ahí, uno se desvía y por ahí se sale a la vega. Ese es un eje. También lo he recorrido y hay muchos espacios por allí para intervenirlo con visión ecológica integral y fortalecerlo. Hay muchos espacios, muchos espacios. Caracas tenemos que desahogarla, desahogarla, expandiéndola, dentro de ella misma y en sus inmediaciones. No te olvides de Ciudad Caribe, que está aquí mismo, entre Caracas y el mar. Eso hay que incorporarlo en ese plan. Anota eso como un eje nuevo. Ciudad Caribe, que además tiene que ser productivo. Esa tierra pega con el junquito y es tierra muy buena para la agricultura. Por ahí hay granjas de naranjas, siembras, verduras, hortalizas, etc. Termina, Jorge, que ya van a ser las 7 de la noche. Por último, presidente, como un regalo a la ciudad de Caracas por el Bicentenario del 19 de abril, la recuperación total de los ejes patrimoniales. La recuperación total, finalizar la recuperación del casco histórico, recuperar el Parque del Calvario, el Arco de la Federación, el Gazebo, la Capilla de los Urdes, las plazas, las estatuarias y colocar allí una maestranza de jardinería, porque el Calvario en principio era un jardín botánico. Allí colocamos una maestranza de jardinería y allí formaremos a los jardineros que mantendrán las áreas verdes de Caracas en el futuro. Terminar de recuperar el centro tradicional de la pastora y colocar también allí una maestranza de restauración. Vamos a formar en la pastora, a la medida que vayamos restaurándolo, a los restauradores del futuro, no solo de Caracas, sino también de otras zonas históricas. Crear también la restauración del Boulevard Simón Bolívar, que va desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Padre Sojo, el Paseo de la Nacionalidad desde los Ilustres hasta las Tres, gracias. Eso como un regalo para Caracas. Todo el casco colonial. Todo el casco histórico completo. El casco histórico de Caracas, muy importante. Bueno, Jorge, hay que anotar ahí el guaire, anota ahí el saneamiento del guaire con la ministra Yubirí, que tiene recursos para ello, que se están inyectando, pero es parte de todo el plan integral de la Caracas socialista. Bueno, bien, oído en la exposición del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aquí en Catia, uno de los polos de desarrollo de la Caracas socialista, yo quiero felicitarlo. Ya yo había leído el material, ahora él ha dado algunos detalles. Él lo ha traído al Consejo de Ministros, los gobernadores, alcaldes, hay que invitarlos, Ramón, al Consejo de Ministros para que traigan planes, proyectos. Nosotros los apoyaremos hasta donde los recursos nos alcancen para, eso sí, construir el socialismo y darle poder al pueblo. Esa es esencia de la revolución bolivariana, darle poder al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!